En 2020 el multimillonario Jack Black hizo un experimento, quiso empezar de cero y demostrar que podía ganar un millón de dólares en un año empezando desde la nada. Y así fue como lo hizo, dejó sus empresas y su cuenta corriente a cero, solo llevó una mochila con su móvil y emprendió la aventura en la calle. No fue nada fácil, dormía en refugios y se aseaba en gimnasios y polines deportivos, pero poco a poco empezó a generar dinero a través de la venta de muebles en Facebook para pasar al poco tiempo a emprender en su propia marca de café. Después de los primeros tres meses, que fueron los más difíciles, el proyecto parecía que levantaba cabeza, hasta que recibió una noticia demoledora. Su padre fue diagnosticado con cáncer de colon, por lo que decidió abandonar el proyecto a los 10 meses con tan solo unos 65.000 dólares recaudados. No me malinterpretéis, no estoy menospreciando su trabajo. Ha conseguido acumular esa cantidad en tan solo 10 meses. Quizás al final del año no consiguiera su objetivo del millón, pero verá, ya es una cifra considerable. Por motivos de la pandemia y más razones, su historia no se ha viralizado hasta hace relativamente pocos meses, que diferentes cuentas lo han tomado como ejemplo de emprendimiento y de superación personal. Queriendo demostrar que con tan solo voluntad y mucho esfuerzo, todo el mundo está en posición de mejorar su situación económica. Y a ver, algo de razón hay, aunque con matices, porque miles de familias se siguen esforzando diariamente tanto o más que este señor y no consiguen mejorar su situación económica por mucha voluntad que tengan. Y lo que realmente demuestra Jack Black en este experimento no es que se pueda mejorar la situación de cualquiera, sino que él sí puede mejorar su situación particular, pues esto todo contaba con recursos que muchas personas no tienen, como un profundo conocimiento de financiero y de negocios y un capital incomparable, salud. Puesto que una constante de estas aventuras eran las constantes idas y venidas en centros sanitarios porque se estaban enfermando cada dos por tres, el estar en estas situaciones de escasez le estaba mermando físicamente también. Aparte en su momento Jack fue muy criticado por este experimento, porque al fin y al cabo no deja de ser otro ejercicio de otra promoción, de un ricachón alardeando de que tiene tanto dinero que se puede permitir durante un tiempo ser pobre. Y bueno, ya me diréis ustedes qué opináis sobre este caso. ¿Creéis que es valioso? ¿No? ¿Es criticable? ¿No criticable? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, pero ahora seguimos. Claro, porque este caso me hizo pensar, ¿cómo repercute la pobreza en la psicología de la gente? ¿Esto es solamente cuestión de vagancia o es que realmente hay gente que no puede escalar por su situación económica? ¿Hasta qué punto repercute una situación de escasez en nuestra psique? Pero bueno, me he hecho con un puñado de estudios que bien podrían servir para explorar alguno de estos aspectos. Pero antes de revisarlo, quiero que me molices muy bien el número que va a salir ahora en pantalla. Te lo voy a enseñar durante 5 segundos. ¿Listo? Adelante. ¿Te has quedado con ellos? Bien, porque quiero que los retengas hasta el final del vídeo. En el estudio reunieron a dos grupos de personas, un grupo de bajos y otros de altos fondos. A ambos se les dijo que debían de llevar a arreglar su coche. A una parte de cada grupo, de manera aleatoria, se les dijo que la reparación valía 150 euros y a otros 1.500. Después de esta noticia, se le pasó a todos una serie de pruebas cognitivas. Los resultados indicaron que el grupo de altos fondos se desempeñaron bien en ambas condiciones. El grupo de bajos fondos solo se desempeñó bien cuando el precio de la reparación era bajo. Y la diferencia no fue mínima. Estamos hablando de un equivalente entre 12 o 13 puntos de cociente intelectual. Este es un margen que te puede dejar entre una persona normal o categorizarte como altas capacidades. La conclusión del estudio es que vivir en constantes preocupaciones económicas, como hacer frente a una factura inesperada o tener que llegar a fin de mes, afecta a las capacidades cognitivas. Y no es que las dañe, es que las satura. Es como estar constantemente haciendo tareas pero teniendo que recordar series de números distintos paralelamente a cada rato. Cognitivamente es agotador. Que por cierto, seguid teniendo en mente el número, no se los olviden. Otros estudios hablan de cómo se relaciona el impacto de la sociedad con el envejecimiento cerebral. Se hizo el seguimiento de 3.500 adultos de entre 18 y 30 años, desde 1985 hasta 2005. De forma periódica, durante estos 20 años, los sujetos iban indicando qué ingresos tenían y después se sometían a varias pruebas de envejecimiento cognitivo. Las personas que han vivido en periodos de pobreza prolongados tienen peores resultados en estos test. Y da igual cuál haya sido la situación, si han sido pobres durante 20 años o empezaron siendo ricos y después fueron pobres. Sí o sí, la pobreza afecta nuestra forma de procesar la información. Envejece prematuramente el cerebro, por decirlo de alguna manera. Pero eh, esperen un momento. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Por supuesto que sí, en otro estudio longitudinal se siguieron las trayectorias de varias madres con sus hijos, desde los 9 a los 24 años. Durante este tiempo se sometieron a una oleada de pruebas, sobre todo de procesamiento del lenguaje. Y nuevamente el grupo de las personas pobres obtuvo puntuaciones más bajas en pruebas de reconocimiento de lectura y codificación fonética. Incluso si al rendimiento lingüístico general es normal, la pobreza de la primera infancia tiene un impacto duradero en las habilidades lingüísticas específicas. Es decir, puedes haber crecido sin ningún tipo de lesión o complicación física o genética que te impida desarrollar bien el lenguaje y aún así que tus condiciones socioeconómicas te perjudiquen en el desarrollo. Y aquí no queda la cosa. En los últimos 15 años, decenas de estudios han encontrado que los niños criados en condiciones precarias desarrollan sutiles afectaciones cerebrales en comparación a niños criados en condiciones pudientes. Estas diferencias no son heredadas o innatas, sino circunstanciales. Sus conexiones sinápticas entre neuronas en áreas relacionadas con el lenguaje o el hipocampo están debilitadas, por lo que afecta también a la propia capacidad retentiva y de aprendizaje del niño. También tienden a padecer un estrechamiento de la materia gris a lo largo de la corteza cerebral, limitando así las capacidades cognitivas. Esto se debe, sobre todo, a una estimulación pobre en la infancia. Los datos de estos estudios han sido recogidos en sitios tan variopintos como orfanatos rumanos, zonas pobres de Estados Unidos o la propia Bangladesh. Vamos, que estas circunstancias psicológicas las podemos encontrar en muchos lugares diferentes. La escasez de comida, falta de atención médica o altos niveles de estrés en la familia afecta la calidad de los cuidados en los niños y el desarrollo de sus cerebros, por lo que la pobreza trae consigo un precio biológico. Vale, todo esto es muy triste y todo eso, pero bueno, ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene la psicología para solucionar este problema? ¿Qué tiene para solucionar la pobreza? Pues está claro, ¿recordáis la secuencia de números que os dije que memorizarais? Que sepáis que eso no vale para nada. A ver, no existe una conducta que te quite o que te cure la pobreza, eso está claro. A ver, con mucho la psicología estudia cuáles son las consecuencias de este tipo de situaciones socioeconómicas poco agradables. Pero bueno, aún así sí existen intervenciones que sí pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Existen los programas de intervención psicosocial, programas diseñados desde diferentes áreas gubernamentales cuyo objetivo es proporcionar servicios sociales y psicológicos necesarios en áreas donde se carece de ellos. En estos ámbitos suelen trabajar muchos tipos de profesionales, sanitarios, profesionales de la educación, trabajadores sociales, psicólogos sociales y comunitarios, estudian las necesidades de un barrio o de una población específica y después se diseña la intervención. Uno de los marcos teóricos más útiles en estos casos, aunque no es el único, es la teoría bioecológica del desarrollo humano de Brofenbrenner. Sí, tiene así como un nombre muy rebombante en la boca, pero su teoría nos permite comprender muy bien cómo influyen los medios sociales en el desarrollo de la persona. Resumiendo muchísimo, Brofenbrenner planteaba que estamos constantemente interactuando con diferentes entornos sociales, que influye de manera más o menos directa en nuestro desarrollo. Estos entornos se pueden diferenciar por sistemas que van desde los más cercanos a los más lejanos del sujeto. El más cercano es el microsistema, que abarca la familia, los grupos sociales más cercanos, en el caso de los niños también la escuela, o en el caso de los adultos, el lugar de trabajo. El mesosistema es la interacción dinámica entre diferentes sistemas, es decir, el cómo influyen las condiciones de un barrio a otro, de una familia a otra, cómo se relacionan pequeñas comunidades con otras. El exosistema implica condiciones donde el sujeto no funciona directamente, aunque sí influyen de forma directa con algunos elementos del microsistema, porque tiene que ver con cómo funcionan ciertos entornos, como pueden ser, por ejemplo, los horarios de trabajo, el cómo está organizado un centro social o sanitario, la burocracia en otros sitios, los periodos de espera para hacer otros trámites, el macrosistema, que lo forma todos los elementos que conforman las estructuras de una sociedad, como las leyes, las costumbres, las normas culturales... Y finalmente tenemos el cronosistema, que son las claves temporales que afectan al sujeto, algunos internos, como puede ser la muerte repentina de un familiar o el nacimiento de otro, o incluso propias, como puede ser a través de la pubertad o el propio envejecimiento. Aún así, sí existen acercamientos desde la psicología para combatir la pobreza. Por ejemplo, la Sociedad de Psicología Británica publicó en 2022 un informe donde propone claves para desarrollar no solo programas, sino también políticas destinadas a la pobreza, sobre todo para niños. Pero bueno, ya sabemos algunas cosas más sobre cómo nos afecta psicológicamente la pobreza, y aunque la psicología no vaya a solucionarla de la noche a la mañana, sí tiene herramientas para plantear soluciones que mejoren la situación de ciertos sectores de la población. Y ahora la pregunta definitiva. ¿Cuál era el número? Realmente el tema del número era solo para teneros ahí distraídos con alguna metáfora, sobre todo para que entendáis el tema de la carga cognitiva, pero realmente no tiene mucha más importancia. Pero que habéis estado atentos así durante todo el vídeo, ¿eh? Este tema fue propuesto por un suscriptor. De hecho, esto me facilitó mucho de los estudios de lo que hemos estado hablando aquí. No voy a revelar quién es, pero sé que en este momento seguramente me estará viendo. Así que muchísimas gracias por tu propuesta y la tienes hecha realidad en vídeo. Pero sí me gustaría saber de vuestra opinión en los comentarios. ¿De qué manera creéis que la psicología puede aportar para solucionar la pobreza? ¿O si realmente tendría algún tipo de solución? Y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tendréis. Suscribiros, le like, darle a la campanita para que YouTube se os avise cuando suba nuevos vídeos, pero sobre todo compartir este vídeo para que nos vaya conociendo más gente. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Gracias.